He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar Sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo No me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te muere tocar Música Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas Y este cuarto no para de venguar Y tantas cosas por hacer, tanta charla por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Luché con las estrellas de iluminar Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Luché con el bus Y no me arrepiento de lo de ayer Y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de allí Si las estrellas te iluminan y te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar